¡Vale! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal Espero que estén súper súper bien Muchísimas gracias por el apoyo que le dieron a la guía de Resident Evil 7 Y para terminar con esa guía Vamos a jugar, tenía ganas de subir este video jugando el 21 Que es un DLC de Resident Evil 7 Así que por favor no olviden apoyarlo con un bonito like Reventando el botoncito del meyusta Y si son nuevos ojalá se puedan suscribir Todos los días estamos en directo en las noches Hay videos en las tardes No olviden seguirme en Instagram, en todas las redes sociales No olviden seguirme Ahorita aquí arribita les voy a dejar los videos O al final de este video les voy a dejar la guía Para que la vean si no la han visto Y pues nada chicos, vamos a comenzar Voy a tratar de pasar, de ganar este juego Ya si no, pues en otro video lo subimos Pero lo voy a intentar Vale, así que bienvenidos Y vamos a darle a 21 Así que venga Estoy nervioso porque la última vez La última vez que jugué esto perdí La verdad creo que nunca he ganado esto Vamos a ver cómo nos va A ver si sobreviven mis dedos ¿Qué? ¿Dónde están? Miren qué mal rollito da eso ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! Aquí ¡Eso es! Ahora Digo yo ¿Tenéis lo que hace falta? Vais a jugar A algo divertido Y quien gane, saldrá de aquí grito y toleando Atenté, porque esto es vida o muerte La muestra ¿Os gusta jugar? Claro que sí, pues me he inventado un juego para vosotros Pero ahora no apostamos pizzas Uy Eh, dijo que el gandor siria ¿Quién es? ¿Qué piensas? ¿Qué dice a ese loco? Y ahora voy a explicar las reglas del juego ¿Conocéis el black track del pato de gas? Y dais cartas hasta intentar sumar 21 Si os pasáis de 21 Habréis perdido Espera, esto es una locura ¡Metrando que se va a ir! ¡Me vamos a jugar! ¿Esto es en serio? Bien, gracias y compadre Tú primero Coge una carta O pasa el turno Le hago 21 ¿Sabéis contar, no? Vale, yo creo que tenemos 18, ¿no? Yo creo que así Porque ya es muy arriesgado Sinceramente si pido otra carta Me voy a pasar ¿Qué dicen chicos? ¿Ustedes sí jugarían así? ¿Sí apostarían sus deditos? ¿Saben qué? Después deberíamos de hacer un reto De DLC Resident Evil DLC Sin perder los dedos Pasar turno, venga Híjole, no, yo No, paso Dame otra Y no manches Tiene 16 puntos A no ser Siento que ya perdí mi dedo No, voy a pasar Paso Uy, empate No No, ¿cómo que los...? No, 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 no Uy, ¿qué ha pasado de juego, eh? Uy, ¿vieron eso? Echemos más dedos Ay, ya nos quedamos, ¿no? Si me quedé con 18 Aquí definitivamente me quedo así, eh Ah, sí Ese tipo ya se pasó Ese tipo siento que ya se pasó, eh Tiene 17 A no ser que... Híjole No, yo me quedo ahí No, yo me quedo ahí Paso Paso Ay, por favor, por favor, por favor ¡Venga! F por mi monetización, ¿saben? F por mi monetización Vale, tenemos 7 puntos Una otra carta, ¿no? Vale Dame otra 16 puntos No, otra Dame otra No Paso No, no, no No Vayanme dejando sus respectivas jefes en el chat, por favor, chicos Vean eso No, 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 no Paso ¡Oh, diablo! No manches Está muy brutal esto ¿Qué? No, ¿cómo que pasó? ¿Cómo, Chris? ¿Cómo que ya pasó? No, no, no Manches No, 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 no Ya pasó, chicos Ya pasó No sé por qué Pero siento que ya valí, eh Lo siento aquí en mi cócoro Lo siento en mi cócoro Que ya Ya perdí todos mis deditos No, es que miren Tenemos 17 puntos El tipo No sé que tenga debajo de esa carta Pero debe ser un número elevado Pero debe ser un número elevado Si no, no hubiera pasado, ¿no? A no ser que tenga No sé Vale, pues me la voy a jugar Por favor, 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 por favor ¡Venga! ¡Oh, Dios! Ahora me dejarás ir, ¿no? Sí, funciona el juego. Ojalá nos olvidamos divertido más. ¿Gigi? No, tengo que volver con mi familia. Una ronda. ¡Ah, no manches! ¡Oh, ese es el espíritu, Hoffman! ¡Lo siento, Clancy! Supongo que jugamos otra ronda. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Es una locura, ¿no? Esto. ¡Wow! Esto solo es algo especial que he preparado para la ocasión. ¿Lo habéis adivinado ya? ¡No, no! ¡Es fácil! Es una locura esto. Esta delicia es una religión de una cámara de tortura. La he arreglado yo solo. ¿Veis esas barras? La corriente aumenta cada vez que perdáis. Pero, ¿no le cuesta, Lucas? ¡Mirad aquí! ¡A máxima potencia montaréis el relámpago! ¡Que alguien me saque de este manicomio! Vale, dos más. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos. Carta número seis. Coge la carta número seis. Si ya no está en el mazo, no tendrá ningún efecto. ¿Ves estas cartas? Son especiales. Vale. Elige un comodín. Carta número seis. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos. Ok. Vale. No, vamos a pedir otra, ¿no? Sí, venga. Otra. Bien, 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 bien. Dame otra. No, yo me voy a quedar aquí, ¿no? Ya tenemos 19 puntos. Pedir otra ya sería un riesgo. Venga, vamos a pasar. Sí, sí, sí. Dame otra. Pidió. Paso. 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 Por favor. Venga. No manches. Dos más. Mientras esta carta está en la mesa, la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos. Estoy nervioso. Paso. Uy. 15 puntos. Voy a casa. Tengo una familia. Tú, tú mueres, ¿vale? Por favor. 15 puntos, miren. No sé si pedí otra. No, ¿saben qué? Voy a pasar. Paso, sí. No, no. Paso, paso. Ah, qué barrido. Devuelve la última carta boca arriba que tu rival haya cogido del mazo. Ah, ¿es en serio? Paso. ¿Es en serio? No. ¿Qué comodines tengo yo? Carta número 6. Dos más. Dos más. Otra. Carta número 3. Ok. Oh, qué suerte, Klazi. Tienes un comodín. Paso. Vale, el tipo ya pasó. Espero, espero que me toque una carta, un número elevado porque 10 puntos. Venga, vamos a pedir otra. Dame otra. Ah, sí pidió. No, ya se pasó. Ya se pasó, ya se pasó, ya se pasó. Venga, venga, venga. Ya se pasó. Cien por cien, ¿no? Cien por cien, ya se pasó. A ver, espero. Venga, quiero un GG. Lo que quiero es un GG. Vale, paso Artur, no paso, paso. Ah, ese ya se pasó. Ese ya se pasó, cien por cien. Venga. Vale, barrido. Devuelve la última carta boca arriba que tu rival haya cogido. Ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno. Fue la que ahorita nos aplicó. Vale, vamos a pedir otra carta. Otra. No, no manches. ¿No había otra? No había otra. Uy, le tocó. Bueno, vamos a pedir otra. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Paso. Ah, que no sé si usar el barrido, ¿saben? Y quitarle esa. Quitarle el once. Porque el tipo ya pasó, pero... Puede ser... Puede que tenga el siete, ¿no? Sí, ¿no saben qué? Voy a quitarle esa el barrido. Y yo voy a pasar turno, ¿no? Pasamos turno. Paso. Dame otra. Paso. Paso. Dame otra. Híjole. Siento que ya se pasó, así que voy a aplicar... Voy a aplicar esto. El comodín. Y paso. Paso. Ah, no manches. Aplico la misma. ¿Qué me estás contando? Paso. No manches. ¿Cómo? 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 Paso, paso, paso. Paso, paso. Empate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uf. Toma, devolución. Devuelve la última carta boca arriba que has cogido del mazo. Vale. Nunca había sentido tanta adrenalina en mi vida. Ya se pasó, ¿eh? Ya se pasó. Voy a pedir otra. ¿Otra? Vale, carta número cuatro, ¿ok? Quince. Paso. Dieciséis. Ay, no sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. Tenemos quince puntos. Devolución. Solo que le aplique la de... Devuelve la última carta boca arriba que has cogido del mazo. ¿Sabe? Híjole. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, me la va... Sí, me la voy a jugar. Voy a hacer esto. Y voy a pedir otra carta. Otra. Bien, 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 bien. Paso. Vamos a pasar. Paso. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No puedes decirlo en serio! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! Gigi, Gigi Está muerto, está muerto de verdad, ¿vale? Dime que hemos terminado Vale, Clash, si has ganado justamente Así que voy a... ¿Eh? Me di a la mierda Mira Hoffman ¿Qué? No, manche No, manche Ah, Hoffman, qué cabronazo más duro Como ha dicho el amigo Juguemos otra ronda ¿Qué coño pasa contigo? ¿Prediste que me dejaría sin? ¡El puto loco responde! ¿Ahora qué mierda? Quiero invitar a un amigo A nuestra gran visita No me la conté, Ine Mister Sierra Mister Sierra ¿Estás disfrutando, cabrón? Y Clash, ¿qué es la distancia hasta ti? ¿Qué es la distancia que te estás jugando? Piense en ello como un masaje Así como el Siasu Mejor que lo disfrutes Porque va a ser el último que recibas Es tu turno ¿Estás disfrutando, cabrón? Está loco, ¿no? Está loco Carta número 5 Coge la carta número 5 Si ya no está en el mazo No tendrá ningún efecto Ah, venga Así me quedo, papá Así me quedo Paso Paso Ah, ese tipo ya se pasó, mi hermano Ese tipo ya se pasó Paso Ya se pasó Vale, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien esta tercera ronda Ama a tu enemigo Tu rival obtiene la mejor carta posible del mazo ¿Ok? Vamos a pedir otra carta Bien, bien, bien Dos más Carta número 5 6 Dos más Carta número 3 Carta número 4 Vamos a utilizar esta, ¿no? Ah, no, pero ya está puesta, ¿no? Entonces ya no la puedo Ok, ok Si ya está puesta Creo que ya no funciona el comodín ¿Verdad? Bueno, es que no sé Ay, no sé No sé si pedir Es que es mucha riesgue, ¿sabes? Es mucho, mucho Paso Paso Pues ni modo, paso Vale, dos más Vale, dos más, ¿ok? Esto se está poniendo tenso, ¿eh? Vamos a agarrar otra carta Bien, bien, bien Vamos a pasar Paso ¡Ah, no! ¿Cómo crees? Devuelve la última carta boca arriba Bien, bien, bien Ah, miren, qué suerte Qué suerte, qué suerte Vale, este tipo apostó dos más Y no sé, no sé, no sé Me la voy a jugar Me la voy a jugar y voy a apostar Dos más, venga Y pasamos turno Destrucción Quita el último comodín que tu rival ha puesto sobre la mesa Ay, joder Ah, sí, pues tengo otro, papá Tengo otro Vale, dos más Y vamos a pasar ¿Qué tiene todos o qué? Quita el último como me aplicó otra vez la misma O sea, es que el tipo sabe que va a perder Pero ya no tengo El problema aquí Es que ya no tengo De otro de esos Vale, paso Por favor ¡No! 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 No manches F Vale, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Ya en los comentarios Déjenme si les gustaría que lo volviéramos a intentar Que volviera a subir este DLC del 21 Y también no olviden dejarme en los comentarios Qué otro DLC les gustaría que juguemos ¿Vale? O que suba como video Así que espero que les haya gustado Si es así no olviden dejarle el botoncito del me gusta Si son nuevos, bienvenidos al canal No olviden suscribirse La suscripción es gratuita Todos los días hay directos en el canal Y los videos ¿Vale? Así que nos vemos en la próxima, chicos Cuídense mucho Estuvimos cerca No olviden compartir este video Y hasta la próxima, chicos Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!